Se logra la incautación de aproximadamente 50 kilos de marihuana que eran transportados por una femenina en un vehículo particular. Esta mujer también es capturada y dejada a disposición ante autoridad competente. Esta actividad operacional se logra gracias a los patrullajes que realiza el personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, específicamente en el municipio de Yotoco, gracias a la experticia y al profesionalismo de nuestros hombres y mujeres policías ven actitudes sospechosas en esta persona, verifican, hacen todo el registro del vehículo y pueden identificar unas anomalidades que los invita a ser mucho más profundos en la requisa, encuentran unas caletas y se logra evidenciar que en su interior hay unas tipo panelas de elementos forrados en cinta, hacen la verificación y se trata al parecer de una sustancia que por todas sus características parece ser marihuana. Se realiza la incautación, se realiza la captura, se deja a esta persona a disposición de autoridad competente y una vez se realizan las actividades de policía judicial y el peritaje de esta sustancia se logra establecer que efectivamente se trata de marihuana. Estamos en las actividades de prevención, estamos trabajando con el modelo nacional de vigilancia comunitaria por Cuadrantes y agradeciendo a la comunidad cada una de la información que suministran que de manera oportuna genera estas actividades.